Desde esa región silente, olvidado país de la piedra rosada, llega el sentir de un solareño, Catalino Benítez y su conjunto Itapucú. Después de los versos tan recordados de Don Tito Arzuaga, como un vigía en la región silente, desde esa región del Itapucú. Y ahora sí, de Don Julio Monte, para que escuchemos las voces de los hermanos Aguirre y Bernardo Franco en Marcelina Rosa Rivero. Marcelina Rosa Rivero, mi amorcito duradero, hoy te traigo este homenaje, así verás cuando te quiero. Ha pasado tal vez el tiempo, pero nunca te olvidé, porque sos dulce y flagrante, como miel de la iglesia. No caicucan más, me causas dolor, de churupunta, como salvo en flor, papurusa, que me cautivó. Marcelina linda, mil besos me dio. No caicucan más, me causas dolor, de churupunta, como salvo en flor. Siempre linda como las flores, el jardín que ella cuidó. Y el cariño que tuvimos, lo recuerdo en mi canción. No te olvides, Marcelina, que te di mi corazón. Lo caicucan más, me causas dolor, de churupunta, como salvo en flor. No apurusa, que me cautivó. Marcelina linda, mil besos me dio. Un aplauso para agradecer a estos solareños.